Ahora les voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán son Música 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 ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte no puedo Música Música Música